Dependerá del Partido Popular. Ya el presidente ha dado el primer paso. Está dispuesto a sentarse, a hablar del sistema de financiación autonómica, que por cierto, está desde la época del Partido Popular sin renovarse. Está dispuesto a hablar de los grandes asuntos de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, que está también bloqueado, porque sí lo ha querido el Partido Popular, en lo que es un claro ejemplo de insumisión constitucional. Y ahora le toca hablar al Partido Popular. Yo espero que los equipos se sienten y lleguen a acuerdos, pero quien tiene la mayor responsabilidad, porque ya se le ha tendido la mano por parte de Pedro Sánchez, es el que fue presidente de una comunidad autónoma y que se ha transformado al llegar a Madrid y convertirse en el líder de la oposición. Se ha transformado porque ha pasado de ser un presidente que pedía más autogobierno a abrazar las tesis de Abascal, que justamente lo que quiere es acabar con el Estado de la Autonomía. Usted lo conocía mucho al señor Feijón, de la etapa del presidente del Asunto y del presidente de Canarias. ¿Le ha decepcionado el Feijón que está viendo ahora aquí en Madrid? No tiene nada que ver. Yo creo que he podido hablar con él estos días, que hemos cursado caminos en actos diversos y también en el Congreso de los Diputados. Y yo recuerdo compartir, por ejemplo, decisiones sobre la pandemia. Caminar en cuestiones que él me preguntaba y yo a él sobre decretos que podíamos hacer las comunidades y agilizar procedimientos administrativos en un momento complicado. Y lo hicimos de manera permanente en esas, por ejemplo, conferencias políticas que hacía Pedro Sánchez todos los domingos, en la que hasta ese espíritu ahora con el Partido Popular se pierde. Entonces nos ayudábamos. Y si había que llamarlo de una comunidad para ayudar a la vecina porque no había respiradores, se hacía. En un momento durísimo. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Una vez que hemos salido de esa etapa dificilísima de la historia de España, la política es tender puentes y buscar acuerdos. Y Feijón que se veía presidente del gobierno de España con una mayoría absoluta que no logró. Que se veía luego entregado a Vox con una mayoría absoluta con Vox que tampoco consiguió. Tiene que entender que su papel de Estado ahora es liderar la oposición, colaborar con el gobierno, eso no significa que no esté exento de crítica el gobierno, y asumir las mayorías de los votos de las españolas y los españoles.